La verdad estamos muy ilusionadas de volver a casa y esperamos darle a la afición un juego bastante agradable y bonito y que lo más importante que disfruten de esto, del fútbol femenino. Sabemos que este año en la competición nueva que es la Reto Iberdrola sabemos que va a ser difícil y que ningún rival nos va a regalar nada, entonces nosotras tenemos que seguir a lo nuestro, seguir compitiendo y cada fin de semana intentar dar la mejor versión de nosotras mismas. Bueno, no tenemos prisa en que llegue esa victoria ansiosa, sabemos que cada fin de semana salimos a sumar los más tres, pero pronto con trabajo y sacrificio y humildad todo llega. Como cada rival que nos plantea cada fin de semana, llevando este escudo todo el mundo nos quiere plantar cara, entonces supongo que será un rival duro y difícil, que vendrá con todas sus armas a quitarnos los tres puntos. Bueno, yo como podéis ver soy gallega y la verdad estoy encantada aquí en el sur, supongo que me están arropando, bueno supongo no, me están arropando súper bien, esta es mi segunda casa y mi nueva familia, espero que siga siendo así por mucho tiempo la verdad.